hola a todos aquí les traigo esta revisión de uno de los siete generales marinos de Posidon y es bayan de caballo marino y bueno para empezar el logo clásico de Saint Seiya estilo plateada es la versión de Hong Kong el logo de Bandai fue hecho en el 2008 en China y del lado Saint Clothman el logo de caballo marino y seahorse scale la escala del caballo marino y aquí lo tenemos con las diferentes partes de opción que le pueden poner al casco sin el casco el estilo aquí haciendo uno de sus ataques el objeto y haciendo uno de sus ataques del lado donde se abre la caja como pueden ver ya lo tengo armado y aquí dice general y aquí tenemos el manual de instrucciones las instrucciones de cómo se pone el objeto y las instrucciones de cómo se pone la armadura en la figura detrás del manual una foto del objeto y de dónde van las partes en el en la figura formación sobre el personaje y todos los otros mezclos que andaban a la venta cuando salió este la sticker para el stand seahorse caballo marino la capa y yo no la estaré usando en este en esta figura y aquí tenemos uno de los rostros extras que sale en esta figura haciendo su ataque y esto es para los stands y esta es una de las partes extras y como pueden ver está un poco raspada y esta parte se la pueden poner detrás cuando si no le van a poner la capa o también le pueden poner las alas del objeto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos la cámara enfocada para que miren el detalle de la armadura. Y aquí lo tenemos de lado. De enfrente. El otro lado. Y de atrás. Bueno y a mi me gustó muchísimo el objeto. Nada más la única parte que tuve problemas al igual que la de Varane. No sé si pueden ver aquí pero no cerró bien las partes de la cintura. No sé si se pueden ver muy bien y no sé si algunos de ustedes tengan problemas con este objeto. Y para identificar las partes. Entonces, primero, aquí tenemos el casco y está la cabeza, el rostro del caballo, es parte extra. También se lo pueden poner cuando está en la figura. Y el cuello, es parte extra. Las alas, aquí están las alas. La parte que cubre el pecho. Y esta armadura es de las manos. Estas dos partes. Y estas tres piezas de armadura son de las piernas. Esta, el esqueleto es parte extra. Una de las sombreras, la parte de las cinturas. Cada otra de las sombreras. Estas son las faldas. Las dos faldas que van de lado. Y esta es una de las faldas que va detrás. Y la falda que va de enfrente. Lo que viene siendo la cola del caballo. Y esta parte de aquí, lo que sostiene todas las faldas, es extra. La 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 la. Y acaban de ver un 360 de la figura. Bueno, aquí lo tenemos la cámara enfocada. Para que miren el detalle de la armadura. Y como pueden ver el rostro. Está muy bien hecho. A mí me gustó mucho. Y esta figura me gustó muchísimo. Antes no... No me llamaba la atención. Pero ahora que la tengo, me gustó muchísimo. Bueno, pues se la recomiendo mucho. Aquí lo tenemos de lado. Y bueno, las partes de opción que le puse fueron las alas. Las aletas. Que diga, perdón. Y detrás. Del otro lado. Y otra vez de enfrente. Bueno, para identificar las partes de plástico. Todo el casco es de plástico. Las dos sombreras de plástico. Y las dos partes que sostienen las faldas. La de atrás y la de frontal. Son de plástico. Y esta parte de enfrente. De aquí. Lo que sostiene la parte... La falda frontal. Es de plástico. Y la armadura que cubre arriba de los puños. Son de plástico. Como pueden ver aquí. Están conectadas a la armadura de metal. De... Aquí lo pueden ver. Y probablemente eran de las primeras... Smithcloth que les ponían armadura arriba de los puños. Y creo que eso es todo de plástico. Las alas, perdón. También son de plástico. Y el resto es de metal. Y como pueden ver. A mí me gustó muchísimo esta figura. Se la recomiendo. Que podemos ver el rostro. Muy bien hecho. Y si no lo tienen. Pues ya saben. Cómpranlo. Y no se van a arrepentir de esta compra. Bueno. Eso fue todo de esta revisión. Si tienen alguna duda o pregunta. Déjenme un comentario. Mándenme un mensaje. Yo les contestaré lo más pronto que pueda. Y... No se olviden de calificar. De suscribirse. Para ver más revisiones. Y todo de... Sobre... Los caballeros de Zodiac. Y bueno. Si quieren ver más revisiones. Visiten los canales de... Unos amigos que tengo. Uno de ellos hace revisiones en inglés. Y él tiene algunos mythcraft que yo no tengo. Y su canal es... SGT López 25. SGT López. O Sgt. López. Ahí pueden hallar unas revisiones en inglés. De figuras que yo no tengo. Y otro de ellos es... Su nombre de usario es Aroria. Y él hace revisiones también en español. Y él tiene algunas figuras que yo no tengo. Y eso fue todo. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!